El día que se detuvo el mundo. Capítulo 13 Lo que no sabíamos, claro está, era que mientras continuábamos con nuestras vidas, el cáncer seguía creciendo. Ahora Yolanda parecía estar en todas partes, decidida no solo a tener un dedo dentro de cada torta, sino toda la mano. Se había involucrado tanto en el manejo de las boutiques, que Selena le había dado acceso total a todas las cuentas corrientes y a las tarjetas de crédito. Francamente, Martín Gómez, el diseñador de modas que trabajaba estrechamente con Selena en el diseño de su ropa, pudo ser probablemente la primera persona en darse cuenta de que había algo raro en Yolanda. Hacía que Selena cayera en cuenta de pequeños detalles, de ejemplos, de la forma como Yolanda manipulaba a las personas o intentaba controlar demasiados aspectos del negocio. Martín nos dijo que algunos de los otros empleados de las boutiques estaban teniendo desacuerdos con Yolanda y amenazaban con renunciar. Ella es mala y controladora, le dijo a Selena. El clima de trabajo es muy tenso. Grita a mis costureras e incluso a mí. No creo que pueda seguir trabajando bajo estas condiciones, le dijo Martín. Era cierto que cuando Selena empezó con las boutiques, tenía amigos y amigas que trabajaban para ella. Yolanda se las había arreglado para ir despidiendo poco a poco a los amigos de Selena. Ahora, según Martín, Yolanda también había empezado a decir que ya no tenían que llamar a Selena directamente. Debían llamarla a ella. Estaba actuando cada vez más como la guardaespalda de Selena que como su asistente personal. Cuando una de las costureras de Martín fue a la casa de Yolanda a recoger algo, quedó sorprendida al ver que las paredes estaban totalmente cubiertas con fotos de Selena. Solo pienso que es algo extraño como Yolanda está tratando de interponerse entre tú y las demás personas, le dijo Martín a Selena. Está obsesionada contigo y le tengo un poco de miedo. Las preocupaciones de Martín deberían haber sido una señal de alarma para nosotros. Sin embargo, como siempre, Selena y yo estábamos tan ocupados que pasamos por alto todas esas señales que indicaban que Yolanda estaba realmente perdiendo el juicio. Es cierto que Martín era terco como la mayoría de los artistas. Y pensamos que también, al igual que muchos de los artistas, no quería que nadie le dijera qué tenía que hacer. En lo que tenía que ver con los conflictos entre Yolanda y Martín, realmente no pensábamos que fuera nada importante, sino problemas entre dos personas con exceso de actitud que luchaba cada cual por sobresalir. Entre tanto, Selena seguía confiando en Yolanda. De hecho, le agradaba que Yolanda atendiera a las personas que la llamaban a ella y que sirviera de parapeto entre ella y las boutiques. Llegó inclusive a darle a Yolanda una llave de nuestra casa. Además de cumplir el intenso cronograma de presentaciones, Selena estaba cada vez más decidida a instalar su fábrica de ropa y boutique en México. Y Yolanda la estaba ayudando en eso. Puesto que Yolanda dominaba el español, era ella quien asistía a las reuniones de negocio en México con Selena. Algo en lo que yo hubiera sido inútil. Ya que no dominaba el español, ni conocía mucho sobre la industria de la moda. Sin embargo, poco a poco, inclusive Selena y yo, comenzamos a notar que Yolanda se estaba volviendo cada vez más posesiva y más rara. Cuando Selena estaba en San Antonio, Yolanda procuraba insistir ir con ella a todas partes. O Yolanda llamaba a Selena a horas muy extrañas para decirle, Tenemos que ir a Monterrey porque tal persona o tal otra quiere reunirse con nosotras. Tenemos que ir ya mismo. Luego se disgustaba porque Selena no saltaba cuando ella decía salta. Sin embargo, Selena era fiel. En especial a cualquiera de su círculo familiar y de amigos más cercanos. Intentó por mucho tiempo proteger a Yolanda. Cuando Martín dijo que algunos empleados se quejaban de Yolanda, Selena dijo, Probablemente se quejan solo porque Yolanda es la jefa y no quieren hacerle caso. Además, Yolanda siempre hacía cuanto estaba a su alcance para que lo que parecía ser su profunda devoción a Selena quedara totalmente en claro. Especialmente cuando le regaló a Selena un anillo en forma de uno de los huevos Faberge que coleccionaba Selena. Selena había conseguido el primero de esos huevos un par de años antes, en uno de nuestros viajes a Miami. Estábamos alojados en el Intercontinental Hotel en esa ciudad. Y como siempre, Selena insistió en ir a la tienda de regalos. Ahí vio su primer huevo Faberge. Un huevo de avestruz con incrustaciones de oro y distintas piedras preciosas. Es hermoso, dijo Selena. Por alguna razón, Selena se fascinó con ese huevo, por lo que se lo compré. Le encantaba. Y desde entonces, seguí comprándole huevos Faberge siempre que los encontraba. Creo que era algo que le intrigaba porque, para ella, los huevos representaban el comienzo de la vida. Además, los huevos Faberge eran objetos increíbles. Obras de artes hechas a mano. Su colección de huevos se convirtió en su orgullo y su felicidad. Con el tiempo, comenzó a exhibir su colección en nuestra casa, en gabinetes con puertas de vidrio. Probablemente eran cientos. Claro está que Yolanda lo sabía. De modo que, cuando los miembros del personal de la boutique quisieron reunir dinero para comprarle un regalo a Selena, les dijo que le dieran el dinero a ella y que mandaría hacer un anillo que a Selena le encantaría. El anillo era precioso. Un anillo de oro con un huevo en oro blanco. El huevo tenía 52 chispas deslumbrantes de diamantes, incrustadas en una banda de oro de 14 quilates, que tenía grabada tres veces la letra S. Te compré esto, dijo Yolanda, sin mencionar jamás el dinero que había pedido a los demás empleados, ni el hecho de que había cargado el precio del anillo de 3.000 dólares a la tarjeta American Express de Selena. Es un anillo de amistad, dijo Yolanda. Selena quedó fascinada con el regalo y empezó a usarlo de inmediato. Mira, Cris, dijo al mostrármelo. ¿Ves lo detallista que puede ser Yolanda? ¿Por qué no detectamos el cáncer? No lo hicimos, obviamente en parte, porque estábamos aún más ocupados que nunca. Nuestras presentaciones incluían una ante 20.000 fans en el anfiteatro Souther Star de Six Flags Astroworld en julio, y otra con más y Emilio Navaira en la tercera Superfest de Hannah Anual. En diciembre de 1994, Selena fue la atracción principal del Baile de la Noche del Año Nuevo en el Centro de Convenciones George Brown, y en enero dio un concierto en el Houston Livestock Show and Rodeo en el Houston Astrodome para más de 75.000 fans. También fue la cantante principal del Festival de la Calle 8 en Miami, que atrajo más de 100.000 amantes de la música. Nuestro álbum, Amor Prohibido, fue nominado para un Grammy en 1994, y Selena grabó un dueto titulado Donde Quiera Que Estés con los Barrio Boys, que llegó al primer lugar en los Billboard Hot Latin Tracks. Se seguían abriendo nuevas oportunidades para Selena. Al comienzo de 1995, empezó a hacer planes para desarrollar una línea de perfumes. También se emocionó mucho cuando le dieron la oportunidad de iniciarse en la actuación. Realmente quería ser actriz, y como todos lo habíamos descubierto a través de los videos musicales y comerciales de televisión, también resultó ser muy buena para eso. Una actriz que se mostraba totalmente natural frente a cámaras. Uno de nuestros promotores consiguió que Selena apareciera como invitada en la popular novela latinoamericana Dos Mujeres, Un Camino, para exponerla a una audiencia aún mayor. Selena se entusiasmó con la oportunidad de salir en televisión, pero esa experiencia en particular la decepcionó. Realmente, no le gustó representar al personaje que habían escrito especialmente para ella, cuando el director le dijo que tenía que besar a un actor que tocaba en una banda. Un amigo me preguntó después si Selena se había negado a besar a otro actor debido a mí, pero yo sabía que no era por eso. No me sentía inseguro en lo mínimo con respecto a ella. Tal vez eso fue algo más de lo que ella vio en mí, el hecho de que nunca sería como esos hombres posesivos y nunca pretendería controlarla. Todo el mundo hacía comentarios constantemente acerca de su cuerpo, pero nunca reaccioné a ellos porque sabía que esos rudos comentarios eran parte de lo que había que soportar al convertirse en una celebridad. Si Selena hubiera decidido que tenía que besar a otro actor para desempeñar su papel de forma más convincente, yo la habría apoyado. Sin embargo, algo que me disgustó fue un tabloide mexicano publicado durante la aparición de Selena en la novela, en la que aparecía una entrevista con el actor que hacía el papel del amor principal de Selena en la novela. El entrevistador le hizo las mismas preguntas estúpidas de siempre, incluyendo la de Si pudieras estar con alguien una noche, ¿a quién elegirías? A Selena, respondió el actor. Pero no me preocupaba por Selena porque sabía cómo era. No era mucho menos una coqueta. Ni siquiera hacía uso de su sensualidad para obtener lo que quería. Usaba su cerebro y su talento para alcanzar sus metas. Lo demás era algo que simplemente llevaba con ella cuando se presentaba en un escenario. Estaba satisfecha consigo misma, por lo que no tenía que fingir como lo hacen muchas celebridades, que esperan que al entrar a un salón, todo el mundo voltee a mirarlas con admiración. Selena era simplemente muy natural, como para comportarse como una estrella de cine. La segunda experiencia de Selena como actriz fue mucho más divertida que la primera. Se le pidió que representara un pequeño papel como cantante de mariachi en una película titulada Don Juan de Marco, protagonizada por Faith Dunaway, Johnny Depp y Marlon Brandon. Esto realmente nos emocionó a ambos. No solo porque era una buena oportunidad para Selena de ser vista por muchos cinéfilos que probablemente jamás habían oído la música tejana, sino debido al alto calibre de los actores involucrados. Fuimos a Los Ángeles, donde se filmó la escena en el Hotel Billmore, y cuando llegamos, Selena se veía muy segura y tranquila. El que estaba nervioso era yo. Cuando llegó el momento de salir a escena, bajamos al lobby del Billmore. Ahí estaba Johnny Depp, quien vino de inmediato hacia nosotros y se presentó. Selena continuaba muy tranquila y segura de sí misma. Totalmente imperturbable. Se fue a hacer su escena una y otra vez, y yo regresé a la habitación porque el rodaje estaba tomando mucho tiempo. Al final, Selena subió de nuevo, agotada pero feliz. Oye, ese Marlon Brandon es un Casanova. Me dijo Selena. Poco después de un tiempo de que Yolanda le regalara el año a Selena, las cosas empezaron a empeorar en las boutiques. Nuestros registros contables no concordaban con el dinero que faltaba. Había encargos en nuestras tarjetas de crédito que no tenían explicación. Selena comenzó a notar estas discrepancias fiscales debido a que era la que revisaba las cuentas y las facturas de su tienda. Selena contrató a su prima Debra para que trabajara en las boutiques y le ayudara a ella y a Yolanda a expandir el negocio en México. Debra renunció en el término de unas semanas, diciéndole a Selena que estaba disgustada con la forma como los miembros del personal estaban presentando los informes de sus ventas. Yolanda le dijo a Selena que no se preocupara por nada de eso. Yo me encargaré de ese problema, prometió Yolanda. Poco después, Martín Gómez le pidió a Selena que lo liberara del contrato porque se daba cuenta de que ya no podía seguir trabajando con Yolanda. Ha estado manejando todo mal desde el comienzo, le dijo a Selena. Y le contó que Yolanda había destruido algunos de sus diseños originales y no había pagado sus cuentas. Ambos locales empezaron a presentar pérdidas. Yolanda despedía a cualquiera que no le gustara, por lo que el descontento de los empleados era constante. La nómina se había reducido a la mitad y los empleados seguían quejándose de la forma como Yolanda trataba a todo el mundo. Selena no prestaba atención porque no quería creer que una amiga tan querida como Yolanda pudiera llegar a ser algo que la afectara. Con el tiempo, los empleados comenzaron a hablar con Abraham, quien a su vez le expresó a Selena sus preocupaciones por los conocimientos o falta de conocimiento de administración de negocios de Yolanda. Selena intentó disipar esas preocupaciones considerándolas divertidas. Papá cree que la gente es mala me contestó ya sabes nunca confía en nadie para principios de marzo sin embargo ya no podíamos seguir ignorando los problemas en todos los aspectos del negocio en los que estaba involucrada Yolanda que eran casi todos y también el club de fans algunos enviaban efectivos o cheques para hacerse miembro del club pero nunca recibían las camisetas y los otros artículos que supuestamente debían recibir a cambio ahora escribían o llamaban para quejarse Yolanda estaba diciéndoles que giraran los cheques directamente a su nombre y no a nombre del club de fans Abraham comenzó a recibir llamadas de los fans de Selena decepcionados y confundidos el 9 de marzo llamó a Yolanda a las oficinas de Q Production para una reunión privada con Selena y su set con el fin de determinar lo que estaba ocurriendo Yolanda no pudo dar explicaciones me dijo Selena cuando Abraham la interrogó Yolanda repetía constantemente no sé, no sé Abraham le dijo a Yolanda que se fuera de la propiedad de la familia y que jamás volviera o la haría arrestar además la amenazó con demandarla por desfalco su set llamó a Yolanda ladrona y mentirosa y expresó su disgusto de que una persona en la que había confiado tanto como para participar en su matrimonio hubiera hecho esto a la familia y en especial a Selena quien había sido tan buena con ella mientras tanto Selena no tenía corazón para terminar esa amistad en algunos aspectos Selena era lo opuesto a Abraham era tan confiada como el desconfiado estaba atrapada entre sentirse traicionada y furiosa de ver como Yolanda se enredaba en sus propias mentiras y en la lástima que le inspiraba a esa mujer que una vez había considerado como una de sus mejores amigas creo que de muchas formas Selena no podía creer lo que veía a medida que Yolanda se mostraba tal como era justo frente a nosotros ¿qué hará la pobre Yolanda si no nos tiene a nosotros? preguntó Selena ¿no ves lo que está haciendo? dijo Abraham furioso había revisado los documentos el mismo para ese entonces y había visto las terribles discrepancias financieras una persona que dice todas estas mentiras solo continuará haciendo lo que hace porque cree que puede salirse con las suyas tienes que protegerte a ti y a tu negocio le dijo Abraham Selena sabía que Abraham tenía razón el club de fans había sido el punto que la llevó a cambiar de opinión para Selena sus fans eran su familia y ahora su familia había sido afectada la mañana siguiente de la reunión con Yolanda el hermano de Abraham Eddie lo llamó para decirle que Yolanda estaba en Q Production con otros empleados de la boutique de Corpus Christi Abraham fue inmediatamente a la oficina para decirle otra vez a Yolanda que ya no era bienvenida en ninguna de sus propiedades ese mismo día escuché a Selena discutir con Yolanda por teléfono cuando Selena colgó dijo ya no puedo confiar en ella tenía razón al día siguiente de que Abraham le prohibió a Yolanda volver a Q Production ella compró un revólver al fin Selena comenzó a interrogar a varios de los empleados de la boutique acerca del comportamiento de Yolanda todos le dijeron que habían venido teniendo problemas con Yolanda es más varios de los empleados del salón de San Antonio le dijeron que parecía que Yolanda estaba robando dinero Yolanda se había involucrado inclusive en la línea de perfumes de Selena eligiendo muestras de Leonard Wong el hombre con el que trabajaba en la creación de perfume pero sin dárselas nunca a Selena no puedo creer que esto esté ocurriendo me dijo Selena desconsolada porque esto había estado ocurriendo durante mucho tiempo mientras nosotros ignorantes de todo estábamos de gira debería despedir a Yolanda pero ella tiene algunos papeles que realmente necesito para nuestra declaración de impuestos no quiero alejarla por completo y arriesgarme a perder esos registros ¿qué quieres hacer? le pregunté sabía que Selena no quería involucrar a Abraham este era su negocio y quería resolver sus problemas de forma independiente sin la ayuda de su familia yo estaba convencido de que no se trataba de registro de vida o muerte lo más probable era que yo hubiera contratado simplemente unos abogados para tratar de que Yolanda los entregara pero también sabía que Selena no iba a dejar piedra sobre piedra Selena era terca lo que contribuyó en parte a su marcado éxito profesional solo quería que Yolanda devolviera lo que era legalmente nuestro antes de desentenderse de la mujer en la que había confiado de forma tan absoluta Selena y yo consideramos una y otra vez posibles soluciones que comprendían desde despedir a Yolanda inmediatamente o contratar a un investigador privado por último Selena dijo no puedo dejar que Yolanda se entere de que sospechamos que A está utilizando de forma indebida nuestras tarjetas de crédito o que nos ha robado dinero dudo que realmente tenga alguna prueba de que no ha estado robando como insiste pero necesitamos que nos devuelva los papeles de la empresa para los impuestos no podemos permitir que sepa que pensamos despedirla no no aún yo estuve de acuerdo y fue ahí donde empezó el verdadero juego del gato y el ratón durante las dos semanas siguientes Yolanda continuó insistiendo en que tenía prueba de que no había estado robando a las boutiques ni defalcando dinero del club de fans pero cada vez que Selena se reunía con ella para ver los recibos y otros papeles que podrían probar la inocencia de Yolanda por alguna razón esta nunca traía los papeles correctos en algún momento alrededor del 15 de marzo Selena me dijo que iría a encontrarse con Yolanda en un restaurante en las afueras de Corpus para que le entregara los papeles que necesitábamos ¿por qué no puede traer los papeles a la boutique? le pregunté está asustada dijo Selena Yolanda no quiere venir a Corpus porque dice que ha estado recibiendo amenazas telefónicas en el restaurante se sentaron en el auto de Selena porque Yolanda estaba demasiado nerviosa para entrar Yolanda le entregó a Selena prácticamente todos los papeles que necesitábamos para nuestro negocio aunque faltaron algunos tal vez debería buscar otro trabajo en otra parte dijo Yolanda esto ya es demasiado para mí dudo mucho que Yolanda estuviera pensando realmente en renunciar solo intentaba manipular a Selena y Selena realmente sentía lástima por Yolanda porque su amiga parecía estar tan descorazonada al mismo tiempo Selena tenía sus propias razones para pretender que aún creía en la amistad de Yolanda seguía empeñada en recuperar nuestros papeles comparando rápidamente las alternativas Selena decidió que lo mejor era adoptar una posición conciliadora al menos por el momento no no por favor no renuncies te necesito para el negocio de México necesito realmente tu ayuda no puedes renunciar no cuando somos tan amigas le dijo Selena a Yolanda tan pronto como Selena dijo esto el comportamiento de Yolanda cambió por completo de un momento a otro recuperó su buen humor y su actitud de buena amiga íntima conmigo riendo como cuando de verdad lo era me dijo Selena después luego Yolanda dijo ¿quieres ver algo? claro dijo Selena ¿qué es? Yolanda buscó en su bolso y sacó un revólver cuando Selena me contó esto tarde tuve una sensación de angustia supe entonces que Yolanda estaba aún más loca de lo que creía diablos le pregunté tenía un arma en el auto así es dijo Selena pero no parecía estar nerviosa por eso Yolanda sacó el revólver y dijo que lo había comprado para protegerse ¿y tú qué hiciste? le pregunté yo le dije lo que estaba pensando y le insistí que debía devolver de inmediato ese revólver a donde lo había comprado dijo Selena más adelante los investigadores descubrieron que el 11 de marzo Yolanda había ido a una tienda de armas que tenía además un campo de tiros llamado A Place to Shot en San Antonio Yolanda le dijo a uno de los empleados que trabajaba como enfermera privada de una casa de familia y algunos de los miembros de la familia del paciente la habían amenazado quería comprar un arma para protegerse Yolanda tuvo que esperar tres días para que verificaran sus antecedentes luego fue a recoger el revólver y compró 20 balas de punta hueca el tipo de bala diseñado para abrir rápidamente el impacto produciendo máximo daño al siguiente día llevó el revólver al restaurante donde se había encontrado con Selena después de la reunión con Selena Yolanda creyó que aún eran amigas devolvió el arma al sitio donde la había comprado y le dijo al dueño que había cambiado de opinión y que después de todo no necesitaba el revólver aún me pregunto si Yolanda hubiera disparado esa arma el día que se la enseñó a Selena en caso de que la hubiera despedido tal vez tengo tengo cierto complejo de culpa por no haber dicho nada acerca del arma que Yolanda llevaba en su bolsa y que le había mostrado a Selena ¿qué habría pasado si se lo hubiera dicho a la policía o a Abraham ¿cómo habría reaccionado Abraham tal vez habría pedido a la policía que asustara a Yolanda y todo habría terminado aún vivo con esos interrogantes unas semanas antes Selena había ido a trabajar a Q Production en la canción Dreaming of You que se convertiría en su mayor éxito en el álbum en inglés que teníamos programado para lanzar al mercado más tarde ese mismo año yo iba a ir con ella pero ese mismo día Abraham me pidió que trabajara con el cantante principal de la banda de rock que intentaba promover el mismo con el que había estado trabajando en casa cuando Selena me mostró cómo debería sonar una de las canciones que yo había escrito para ellos te importaría si le ayudara a tu papá en vez de ir contigo al estudio le pregunté a Selena no está bien dijo ella haz lo mejor que puedas con ese cantante y yo volveré pronto me abrazó me besó y me dijo te amo yo también te amo le respondí quisiera decir que tuve algún tipo de premonición de que el momento en que terminaría mi vida con Selena estaba acercándose rápidamente pero no fue así simplemente me fui a trabajar sin embargo no tengo ningún remordimiento en relación con lo que pasó más tarde ese día trabajé con el cantante de la banda de rock de Abraham en nuestro estudio en la casa toda la tarde y hasta entrada la noche tenía mi celular en vibrador sobre el tablero del mezclador intentaba moldear las cuerdas vocales de este cantante cuando vibró el teléfono era Selena hola qué estás haciendo me preguntó Selena sigo trabajando le dije puedes dejar de hacerlo no lo creo le respondí por favor puedes simplemente decir que tienes que ir a algún sitio me preguntó Selena realmente quisiera que vinieras al estudio podría decirlo pero al fin estamos avanzando un poco le dije a Selena para justificarme tengo que trabajar en esto un poco más de tiempo para terminarlo luego tal vez podré pasar porque qué es tan importante realmente quiero que vengas a escuchar algo dijo Selena se trata de esa canción dreamy of you sabía de qué canción hablaba claro está pero aún no había prestado mucha atención al demo que ya tenía la letra no tenía idea de qué se trataba trataré de ir le dije está bien me respondió Selena de de verdad quiero que vengas y oigas lo que hice en esa canción nos despedimos más tarde mucho más tarde después de que el mundo pareció terminar y mi corazón se rompió en dos pensé en esa llamada me agradaba imaginar que Selena estaba pensando en mí cuando grabó la pista vocal además creo que así fue porque Selena no me había pedido nunca antes que dejara lo que estuviera haciendo y fuera a oír algo que ella estaba cantando eso era lo que habría debido hacer dejarlo todo y pasar unos cuantos minutos preciosos con mi esposa si lo hubiera hecho mis últimos momentos con Selena podrían haber incluido el estar junto a ella en el estudio y oír esa canción suya que expresaba todo lo que sentía por mí todavía siento alegría cuando pienso que Selena estaba pensando en mí mientras cantaba esa canción pero también me desgarra el alma el hecho de no haber ido donde ella estaba ¿por qué no dejé el trabajo para poder escuchar lo que mi esposa quería que oyera la respuesta es sencilla nunca me di cuenta de que mi oportunidad de escuchar cantar a Selena estaba a punto de terminar el 30 de marzo Selena y yo estábamos en nuestra casa esperando que mi padre volviera del centro de la ciudad había venido a pasar unos días con nosotros y se quedaría en el cuarto de huésped sin embargo antes de que él llegara Yolanda llamó y dijo que estaba en el deis en corpus y que al fin había traído los papeles que faltaban y que Selena necesitaba para su negocio solo ven y te doy los papeles dijo Yolanda a Selena no quiero tener que entenderme con nadie más parece nerviosa dijo Selena cuando colgó el teléfono recuerda que siempre está inventando cosas le recordé que te hace pensar que Yolanda si tiene los papeles esta vez cuando nunca los ha tenido antes no sé pero voy a ir allá vale la pena intentarlo deja que te lleven el auto al hotel le dije no quiero que vayas allá sola de noche llevé a Selena al hotel en mi camioneta y estacioné Selena bajó y me dijo que Yolanda estaba en la habitación 158 quiere que vaya a verla sola me dijo Selena ¿por qué no hago eso y tú me esperas aquí? es posible que esté más dispuesta a decirme la verdad si estoy sola ¿estás segura? ella dijo que sí además si tú estás aquí en la camioneta tendré una buena excusa para salir de allí la noche era agradable apagué el motor y abrí las ventanas oí a la radio pero cuando Selena se demoró en bajar decidí que era mejor ir a ver qué pasaba cerré la camioneta y seguí el camino que había tomado Selena la puerta de la habitación de Yolanda estaba abierta y la luz iluminaba el vano de la puerta miré hacia adentro y vi a Yolanda sentada en la cama parecía que había estado llorando Selena estaba de pie frente a ella y parecía estar también muy molesta oye dije está todo bien aquí si todo está muy bien dijo Selena ninguno de los dos sabía que Yolanda había vuelto a la misma tienda de armas en San Antonio unos días antes y había vuelto a comprar exactamente el mismo revólver Tauros 45 de cañón recortado que había comprado antes no vi el revólver todo lo que vi fue una pequeña triste y fea mujer sentada sobre la cama no una asesina quien sabe tal vez Yolanda habría matado a Selena esa noche si yo no hubiera entrado de cualquier forma Selena me siguió hasta el auto y me dijo que Yolanda le había estado contando que había sido violada ese día horas antes en Monterrey como la miré aterrado si intentaba mostrarme sus ropas desgarradas dijo Selena me ofrecía llevarla al hospital pero no quiso ir probablemente porque se trataba de otra de sus mentiras me parece que Yolanda se hizo eso ella misma entramos al carro y lo prendí Selena prendió la luz del techo y empezó a revisar los papeles no está todo aquí dijo frustrada todavía faltan más papeles Cris déjame volver a entrar a hablar otra vez con Yolanda yo ya estaba sacando la camioneta del estacionamiento del hotel no vámonos le dije sabes lo que va a suceder si vuelves a entrar allá Yolanda simplemente va a inventar una excusa para explicar por qué no te puede entregar nada más Selena respiró hondo inclinó hacia atrás su cabeza y me dijo si tienes razón para cuando volvimos a casa mi padre ya había llegado de San Antonio conversamos un rato e hicimos planes para el día siguiente Selena me hizo una lista de cosas que debía comprar en el supermercado pensaba preparar mi plato favorito de tiburón de aleta negra al fin mi padre se fue al cuarto de huésped a desempacar volvimos a la cocina Selena y yo estábamos pagando cuentas ambos teníamos la chequera sobre la mesa de la cocina ver esto hizo reír a mi padre y fue a traer su cámara aquí dijo apuntando la cámara hacia nosotros quiero fotografías de ustedes dos pagando cuentas como gente grande y portándose de forma responsable esa fue la última fotografía que se tomó Selena en vida si tuviera que elegir mi recuerdo más feliz con Selena es probable que eligiera la noche anterior al día en que la mataron todo iba tan bien en ese momento como siempre lo hacíamos Selena y yo nos fuimos a la cama al mismo tiempo nos abrazamos y nos dijimos cuánto nos amábamos esa noche recostó su cabeza en ese hermoso sitio en mi hombro y hablamos de nuestro futuro fue uno de esos momentos en los que uno está tan enamorado de alguien y siente que ese amor es correspondido me alegra tener ese recuerdo de nuestra última noche juntos como un recordatorio de lo abundante y bueno que fue nuestro amor o de lo buenas que fueron nuestras vidas a pesar de todo sonó el teléfono mientras aún estábamos ahí acostados y Selena me miró que le dije es Yolanda como lo sabes le pregunté Selena se dio vuelta en la cama y tomó el teléfono después de contestar se quedó escuchando durante un minuto y luego me dijo adivina qué Yolanda encontró los papeles que faltaban quiere que vuelva al hotel a recogerlos y quiere que vaya sola no le dije dile que no vas a volver ahí es muy tarde no irás de ninguna forma además no quiero que vaya sola no repitió Selena al teléfono Cris dice que es demasiado tarde volveremos mañana Yolanda comenzó entonces a hablar de la violación Selena la detuvo y dijo si quieres que te lleve al hospital lo haré ya te lo había dicho cuando Yolanda dijo que no que no quería ir al hospital Selena le respondió sabes que es tarde y nuestra conversación ha terminado y Selena colgó el teléfono probablemente pensó que estaría contigo y por eso dijo que no le dije a Selena si probablemente también sabe que si la llevo al hospital no le encontrarán nada malo dijo Selena tal vez debería ir allá de todas formas no lo hagas quédate aquí conmigo le dije mañana nos encargaremos de todo te parece está bien aceptó Selena y al fin ambos nos quedamos dormidos en la mañana me despertó el ruido de Selena moviendo cosas en la recámara abrí un ojo y la vi alistando su ropa no sabía dónde iba pero estaba demasiado dormido para tratar de adivinarlo ni siquiera pensé en el hotel ni en Yolanda Selena se bañó y se vistió y abrió la puerta de la recámara para irse en ese momento mi padre abrió la puerta del cuarto de huésped Selena había olvidado por completo que estaba en la casa al verlo gritó un grito fuerte de miedo salté de la cama ¿qué? ¿qué pasó? grité Selena me miró y comenzó a reír a carcajadas como solía hacerlo siempre no es nada vuelve a la cama Cris lo siento olvidé que tu padre estaba aquí realmente me asustó podía ver a mi padre en el pasillo disculpándose no quise asustarte le dijo a Selena pero el hecho es que él también se veía bastante sorprendido mi padre y Selena hablaron por unos minutos en el pasillo yo me di la vuelta y me quedé dormido de nuevo ni siquiera se me ocurrió preguntarle a Selena por qué se había levantado tan temprano solía levantarse antes que yo se vestía y daba vueltas por la casa llamaba por teléfono o iba a desayunar con su padre lo único extraño esa mañana fue que me despertó el grito de Selena lo cierto es que Selena estaba camino al Days Inn había vuelto a hablar con Yolanda esa mañana y estaba decidida a llevar a Yolanda al hospital para que la examinaran después de la supuesta violación así era Selena iba a poner fin a este asunto y a demostrar que Yolanda mentía Selena me llamó un poco más tarde de la mañana para decirme que había llevado a Yolanda al hospital regional de doctores ahora iban de regreso al Days Inn no pude encontrar mis llaves confesó Selena entonces me llevé tu camioneta y tu celular Yolanda estaba en la camioneta con ella por lo que Selena me habló en voz baja para decirme que los médicos no habían encontrado ninguna evidencia de violación Yolanda no tenía ya ninguna otra disculpa para hacer que Selena se quedara con ella iban de vuelta al motel y Selena vendría a casa pensé tal vez al fin saldríamos de esa mujer y sus locuras fui con mi padre en su auto a comprar lo que necesitábamos para la cena y hacer otras diligencias el cielo estaba nublado y triste algo me hizo dejar de lado las otras cosas que tenía que hacer después de que compramos los alimentos ¿sabes qué? le dije a mi padre volvamos a casa puedo salir de nuevo más tarde dejamos la pescadería donde habíamos comprado el tiburón y fuimos a casa cuando vi que la luz del contestador estaba titilando presioné play y escuché un mensaje críptico de uno de nuestros djs amigos en el valle hola chris decía ¿está todo bien? devuélveme la llamada me pregunté por qué no me había llamado a mi celular después me acordé de que selena tenía mi celular en la camioneta con ella nadie podía encontrarme había también otro mensaje este era de alguien que había oído decir que selena había tenido un accidente y estaba herida yo abrí los ojos sorprendido era frecuente que selena y yo recibiéramos este tipo de llamadas absurdas porque los medios en corpus estaban siempre a la búsqueda de otra historia que pudieran publicar acerca de ella estaba en mi recámara y mi padre estaba en la sala viendo la televisión cuando sonó el teléfono dejé que el contestador recibiera la llamada nunca contestaba de inmediato el teléfono sin embargo esta vez oí la voz de la tía de selena dolores y levanté el auricular de inmediato que pasa pregunté dolores sonaba tranquila y aparentemente normal aunque su voz era un poco más aguda que de costumbre y sonaba un poco forzada selena ha tenido un accidente cristo dijo mientras su voz empezaba a temblar un poco está en el memorial hospital debes ir allá lo más pronto posible pensé de inmediato en cuanto le gustaba a selena conducir a toda velocidad debe haber sido un accidente de tránsito me imaginé qué pasó le pregunté mientras mi corazón latía con fuerza selena recibió dos disparos dijo la tía dolores debes venir al hospital ahora mismo colgué el teléfono y corrí a la sala a contarle a mi padre la llamada que había recibido estaba preocupado pero aún no entraba en pánico muchos reciben disparos y sobreviven a sus heridas todo el tiempo eso me decía para ese entonces ya estábamos en el auto en voz alta le dije a mi papá maldita sea por qué tuvo que haber ido sola a ese hotel esta mañana mira lo que pasó mi papá conducía al límite de velocidad permitido comenzó a conducir cada vez más rápido entre más nos acercábamos al memorial hospital para cuando entró al estacionamiento del hospital estaba conduciendo tan rápido que las llantas del automóvil chirriaron al hacer el último cruce en mi mente claro está selena estaba aún con vida yo entraría al hospital y la vería y la tomaría en mis brazos jamás me pasó por la imaginación que mi esposa pudiera morir mucho menos que pudiera fallecer antes de que la volviera a ver Robert uno de nuestros técnicos de sonido en las giras estaba allí lo vi de pie frente a la puerta principal fumando un cigarro pero no me dijo nada mi padre y yo entramos a la sala de urgencias y de inmediato nos rodeó un grupo de médicos y enfermeras alguien puso una mano en mi hombro y dijo por aquí hijo me llevaron a una sala de espera ya todos estaban ahí Abraham Marcela su sed y muchos otros miembros de la familia solo faltaba Aby ya se había ido a llorar su pena a solas cuando los vi les sonreía a todos aunque se me hizo un nudo en el estómago al ver la expresión de sus caras ¿qué pasa? pregunté ¿dónde está Selena? Abraham me miró con sus ojos inexpresivos y dijo Selena falleció Chris está muerta le dispararon y está muerta por un momento me quedé ahí parado sin entender lo que estaba pasando totalmente insensible por el shock ¿cómo era posible que ni siquiera pudiera ver otra vez con vida a mi esposa que nunca más la pudiera besar ni sentir que me rodeaba con sus brazos entonces comencé a llorar sabiendo que Selena se había ido pero sin comprenderlo en realidad toma un tiempo creer que alguien se ha ido para siempre uno lo entiende pero realmente no lo cree ahora Abraham también lloraba no sabíamos cómo le habían disparado eso eso lo supimos mucho después entonces todos los demás comenzaron a llorar con nosotros y de repente me vi obligado a salir de esa sala a escapar de la muralla de tristeza Isaac el tío de Selena hermano menor de Abraham estaba también sentado en la atiburrada sala de espera debió haber visto el estado en el que me encontraba porque abrió la puerta y salió al pasillo del hospital conmigo ahí habían dos médicos uno de ellos me dijo lamentamos su pérdida hicimos todo lo que pudimos yo no podía hablar los doctores dijeron necesitamos que vengan a identificar el cuerpo ¿qué? pregunté incrédulo aún sin poder aceptar que esto estuviera pasando ¿qué dice? ¿qué tengo que hacer? Isaac dijo ¿de qué habla? Selena está muerta ¿por qué tiene que ver él su cuerpo? alguien de la familia debe identificarla dijo en tono comprensivo y amable uno de los médicos es el procedimiento normal no puedo hacer eso dije con voz entrecortada sentía que me iba a desmayar de tristeza casi no podía respirar no podía más que pensar en la expresión de Selena cuando volteó a mirarme y sonrió esa mañana en la recámara y me dijo que me durmiera otra vez Selena se había ido ¿cómo podía haberse ido? lo lamento pero tiene que venir con nosotros a identificarla repetía el doctor yo me había controlado escasamente hasta ahora pero me descontrolé por completo y comencé a gritarles a los médicos debo hacer eso ahora justo ahora gritaba ya les dije que simplemente no puedo Isaac se interpuso entre los médicos y yo y dijo ¿qué tal si lo hago yo? ¿puedo hacerlo por él? ¿usted es un familiar? preguntó el doctor soy tío de ella respondió los doctores se lo llevaron y me dejaron solo de pie en el pasillo llorando mi padre me llevó del hospital a la casa no sé a qué horas nos fuimos de ahí ni en qué orden ocurrieron las cosas yo estaba ahí pero a la vez no estaba era como una pesadilla recorrí todas las habitaciones de la casa y vi la ropa de Selena sobre la cama y nuestros papeles todavía en la mesa de la cocina desde la noche anterior entré al baño y vi la bata de Selena todavía colgando de la barra de la ducha desde esa mañana se me ocurrió entonces que claro está Selena tampoco sabía que este sería su último día en este mundo empecé a llorar estando ya en casa mi familia comenzó a llegar empezaban a aparecer algunos detalles sobre la forma como le dispararon y se fueron filtrando y mi conciencia adormecida sabía que Selena había ido al Deysin a reunirse con Yolanda esa mañana que la había llevado al hospital y que me habían llamado cuando iban de regreso a la habitación de Yolanda había habido algún tipo de confrontación en la habitación del hotel probablemente por los registros financieros faltantes justo antes del mediodía cuando Selena le dijo a Yolanda que ya no podía confiar más en ella Yolanda había sacado el revólver de su bolsa cuando Selena se dio la vuelta para abandonar la habitación Yolanda le disparó en la espalda a mi esposa rompiendo una arteria coronaria Selena había logrado atravesar el estacionamiento de la recepción del hotel dejando un rastro de sangre a su paso y pidiendo ayuda se desmayó en el piso del lobby empapada en sangre y pidiendo a la recepcionista que cerraran las puertas identificó a Yolanda y les dijo que era la persona que le había disparado luego uno de ellos llamó a la ambulancia los paramédicos intentaron contener la hemorragia interna de Selena y le dieron RCP Selena estaba aún con vida cuando llegaron al Memorial Hospital aparentemente se había quitado el anillo que Yolanda le había regalado porque cuando uno de los paramédicos intentó encontrar una vena para administrarle una solución intravenosa la mano de Selena se abrió y el anillo cayó en la sala de traumatología del hospital los médicos y cirujanos intentaron hacerle transfusiones después de abrirle el tórax y descubrir la masiva hemorragia interna Selena murió poco después de la una de la tarde dos días después de nuestro tercer aniversario de boda después de dispararle Selena Yolanda había corrido hacia su camioneta y había intentado huir del estacionamiento del hotel pero la policía la vio intentando escapar ahora mientras nuestras familias se reunían en la sala de nuestra casa Yolanda estaba estacionada en su camioneta con la misma pistola apuntando a su cien derecha amenazando con suicidarse no pude quedarme en la sala viendo como ella se negaba mientras la policía intentaba convencerla e impedir que alara el gatillo no creía que Yolanda lo fuera a hacer aunque realmente no me importaba lo que hiciera era como si me hubiera absorbido una nube negra y no podía ver más allá de mi propia tristeza entré a la alcoba y me acosté después de un rato me levanté de nuevo y recogí la ropa que Selena había usado la noche anterior la había dejado en el suelo al lado de la cama mi familia seguía viendo la confrontación con Yolanda en la televisión permanecería un total de más de nueve horas en esa camioneta afuera del Days Inn antes de permitir que la policía la pusiera bajo custodia al volver al dormitorio me senté en la cama del lado de Selena y me aferré a su ropa podía oler su perfume y de pronto más que cualquier otra cosa lo que quería era guardar ese olor para siempre volví a la cocina y puse la ropa de Selena en una bolsa de plástico para poder sellar el olor tuve que pasar por la sala todos me miraron de frente a la televisión donde seguían mirando la confrontación entre la policía y Yolanda no sé por qué están mirando eso les dije ella no va a suicidarse Yolanda no dejaba de repetir que lamentaba haberle disparado a Selena pero yo no le creía estaba seguro de que solo deseaba tener el valor de alar ese gatillo pero ella al igual que yo sabía que no lo tenía esto era solo una actuación para demostrar que estaba arrepentida pero no era cierto lo único que lamentaba era que la hubieran atrapado eso era todo después de rendirse Yolanda dijo a los negociadores que Abraham era el responsable de lo que había pasado su padre me odia le dijo a la policía volví al dormitorio con la ropa de Selena y sostuve la bolsa en mis brazos meciéndome un poco en el borde de la cama guardé por muchísimo tiempo la bolsa con la ropa de Selena de vez en cuando le abría un hueco a la bolsa y la apretaba para poder oler su perfume luego sellaba de nuevo el hueco lo más pronto posible sabía que solo podría hacer eso unas cuantas veces antes de que ya no quedara nada de Selena